buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo estamos dentro del tema 4 estamos dentro de las soluciones digitales como vimos anteriormente la diversificación y dentro de las soluciones digitales pues vamos a ver el tercer vídeo que es la carta digital de acuerdo esta carta digital ya la hemos visto anteriormente como productos vale dentro de lo que es la línea de comunicación de servicios postales pues también vimos que es la misma vale lo único que pasa que bueno voy a repetir el vídeo porque me gusta que esté también dentro del tema de la carta del tema de la digitalización de correo vale de la parte digital bien correo digital carta digital bien para utilizar este servicio no es imprescindible estar dado de alta en mi oficina no tienes que estar dado de alta en mi oficina importante vale podemos enviar una carta sin estar dado de alta en mi oficina si no se está registrado desde la página web de correo o sea la que dijimos en el vídeo anterior la web comercial vale se remite directamente a correo digital si el cliente está registrado se accede a través de mi oficina a través de correo y de esa acuerdo o sea a través de mi oficina puedes acceder pero no hace falta de acuerdo estado de alta a correo perdón a mi oficina si queremos mandar una carta digital accedemos a correo digital y fuera vale se pueden enviar cartas ordinarias y certificadas tanto para el ámbito nacional como internacional desde el ordenador de una manera muy sencilla mediante la digitalización del envío postal el cliente ya no se tiene que desplazar a una oficina de corte a una oficina de correos física sino que puede realizar esta gestión cómodamente vía internet desde cualquier lugar incluso antes tampoco se tenía que acercar una oficina si queremos mandar una cartita ordinaria se podría perfectamente echar a través de un buzón y se puede echar en todavía bien seguimos pues bueno los pasos a seguir para el envío a través de mi oficina de oficina y lo que no son mi oficina vale porque lo pone así vale la preparación que consiste pues cogemos le podemos poner un logo le podemos poner muchas casas bueno la aquí vemos cómo preparar la carátula en caso de que queramos hacer una carátula es la característica que tiene que la hemos visto anteriormente es cuando en blanco y negro a una cara de ordinaria pues en blanco y negro un color a una cara ordinaria o certificada de acuerdo esos son los valores añadidos vale bueno puede juntar un documento porque ya tengamos escrito la carta como puede ser un pdf de bueno o redactarlo online hola miembros y suscriptores de correo 2024 vamos a conseguir el me falta 10 no 100 bien la ventaja de que presenta este servicio son multidestinatario los envíos pueden ser individuales o dirigidos a varios destinatarios a la vez se puede utilizar el servicio desde cualquier lugar con conexión a internet ahorro de costos en almacenamiento y papel gracias a la gestión digital y correos también se encarga de imprimir y ensombrar 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 vale sobre ensombrar es meter en sobre vale lo que ha imprimido no es otra cosa hace lo que está haciendo esta señorita o señor señorita tiene fama no muy fina de acuerdo bien el registro no es imprescindible estar dado de alta en mi oficina si no se está registrado desde la página web de correo se remite directamente al correo digital si el cliente está registrado en acceso a mi oficina a través de correos y de que sabemos también lo que es correo y de pudiendo acceder con su email o teléfono y contraseña por el nombre al envío desde el apartado enviar en envíos nacionales se selecciona la opción de carta digital antes de establecer el contenido del documento se debe proceder a poner el nombre al envío se puede dejar el identificador del envío que genera por defecto o cambiarlo por un nombre personalizado o referencia si se trata de una carta se selecciona el estilo de la carta a través de la selección de la plantilla si se trata de una carta se selecciona el estilo de la carta a través de la selección de la plantilla y permite edición avanzada preparar carácter a pudiendo incluir el logo el encabezado de la carta el texto de la carta y la firma para hacer la formada se escribe la carta que puede hacerse de dos maneras redactándola online con una extensión máxima de 20 páginas o ajustan o adjuntando un documento en formato pdf hasta un máximo de un mega importante online extensión máxima 20 páginas vale lo máximo podemos hacer 20 páginas escribiendo aquí como sabemos dicho anteriormente pero podemos juntar un documento en formato pdf hasta un máximo de un megabyte que es una barbaridad vale hay que escribir para que una carta un megabyte o sea que son casi 20 páginas bien se selecciona si se quiere en blanco negro color y si la carta va a vincular como ordinaria perdón va a circular como ordinaria o certificada en el caso de que se elija certificada permite incluir el servicio adicional de prueba de entrega electrónica para los envíos nacionales en este paso el envío se recoge y registra los datos destinatarios los destinatarios a los cuales va a enviarse la carta correspondiente esta tarea se puede hacer de uno en uno utilizando los datos consignados en el envío anterior o importando un fichero txt vale que incluya un máximo de 150 destinatarios en este momento se presenta todos los datos del envío para que el cliente se asegure de que están correctamente consignados en este paso se realiza la elección del método de pago las opciones de pago comunes para todos los usuarios son los siguientes pago con tarjeta de crédito débito a partir de este punto se entra en el túnel de pago de tpv virtual de la entidad colaboradora de correo pago con paypal se permite el pago utilizando cualquier forma de medio de pago inmerso en la basalera de pago propia de paypal en el caso de ser usuario registrado y con contrato y que tenga habilitado este producto en el mismo se le permite la opción de que la factura se realice contra este contrato firmado con correo en el caso de elegir pago con tarjeta o a través de paypal se puede dar la opción de pedir la factura en el momento del pago aquí tenemos el pantallazo que vuelvo a decirlo todo esto lo podéis hacer vosotros acuerdo la aceptación de las condiciones legales marcando el check existe existente al respecto si se desea se pueden leer en el enlace marcado como condiciones del servicio sólo que nadie se le vale es el rollo ese de la protección de la televisión nadie lo le hace un cheque para adelante pero hay que ponerlo vale por si acaso no hay alguno que se quiere entretener enviar una carta durante cuatro horas pero no confirmación una vez finalizado el proceso de compra se presenta la pantalla la confirmación de compra con la referencia del envío el localizador y los destinatarios a los que se va o se ha enviado la carta además se da la posibilidad de almacenar estos datos gracias a tres opciones diferentes imprimir versión imprimible para conservar en papel resumen de la compra enviar por mail para poder almacenar en la bandeja de entrada los datos más relevantes de la compra o guardar localizador archivo de texto en el que se incluye todos esos datos una vez que el cliente ha formalizado a través de mi oficina el envío de su carta ordinario certificada correo procede a la impresión de las cartas que se realiza en una sola cara por hoja y que se imprime en papel blanco de tamaño din a4 un gramaje de 80 gramos buena calidad de papel folio de toda la vida la calidad la impresión es de 1200 ppp esos son puntos por pulgadas para los envíos a color y 300 ppp para los envíos en blanco y negro el ensombrado de las cartas se introducen el sobre blanco de doble ventanilla su tamaño depende del número de páginas que tenga el envío incluyendo la calatura en total de páginas en sobrada se encuentra perdón se cuenta con los siguientes tamaños de sobre un c5 de 162 x 229 de unas seis hojas de unas seis hojas cogemos el c5 y el c4 de 7 a 20 hojas bueno las tarifas bueno pues para la carta digital se distingue entre impresión simple en blanco y negro o en color con precio diferenciado según el número de hojas enviadas con el siguiente escalado una hoja de 2 a 3 de 4 a 6 de 7 a 14 y 14 hojas más el franqueo que corresponda según el destino modalidad y valor añadido incorporado cuando digo modalidad porque puede ser como hemos dicho ordinaria o certificada y por último os dejo donde me podéis enviar una carta una carta digital me la podéis enviar que no cuesta mucho vale 40 céntimos 50 céntimos 60 céntimos 80 céntimos desde porque por ahí más o menos de acuerdo y probarlo probarlo porque así podéis además de poner en contacto conmigo y me escribí una carta y las cosas estaban bonitas tan bonita que me escribí que muchas veces me sonrojáis pues bueno pues la pongo también en los vídeos muchas veces pues ahí los tenéis vale la dirección sería jazz electrodoméstico ponéis my tube vale y avenida maria osciladora número 59 que es donde está la tienda física de jazz shop y ponéis código postal 11.520 rota cádiz cuando veáis cuando yo vea automáticamente my tube allí no me abre nadie la página las cartas nada más que yo acuerdo no hay problema hay confidencialidad bien pues nos vemos el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí recordar my tube es correo 2024 ya está el nuevo test preparado para enviarlo vale podéis daros de alta y podéis enviarme un correo oye que quiero los test y yo os mando el correito correito un poquito más adelante os lo digo porque los miembros vamos a tener la reunión dentro de dos semanas lo más seguro vale y la reunión bueno pues consiste en hacer una meeting o no sé si la de por zoom ya veremos cómo lo hacemos nos conectaremos todos los miembros y bueno pues resolver mucho de las dudas que yo creo que los apuntes que estoy dando no haya muchas dudas pero bueno también podemos hablar de cómo va la cosa y todo el tema de este de acuerdo bien pues miembros suscriptores nos vemos el siguiente vídeo chao bambino